Hoy vamos a tratar dos temas fundamentales, tanto para los deportistas como para los no deportistas que quieran tener una buena salud, que es la nutrición y la actividad física. Y que pocas personas, desde luego, se me ocurren mejores que tú, por toda tu trayectoria profesional y también por la pasión que tienes, tanto por la actividad física como por la nutrición. Así que lo primero, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y tenos un hueco. Y si te parece, para quien no te conozca, te voy a presentar muy brevemente. Paloma es dietista-nutricionista, especializada en nutrición deportiva, diplomada en nutrición humana y dietética, licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos, técnico superior en acondicionamiento físico, una enamorada del estilo de vida saludable, según tu propia desinicial. Y además lo voy a leer porque me ha gustado mucho, de intentar poner en práctica todo aquello que ya conozco en torno a la mejora de la salud, de aprender más, divulgarlo y conseguir que las personas disfruten de llevar una vida activa y saludable. Y bueno, pues fruto de esa convicción de ayudar a los demás a llevar una vida saludable y plena, pues te agradecemos que estés aquí compartiendo y todas las acciones divulgativas que voy a aprovechar, porque me llegó ayer, como te dije, lo pedí por Amazon y aquí tengo tu libro. Oye, muchísimas gracias. Que además que sepa la gente que no ha estado haciendo publicidad porque te lo he mandado yo de regalo, que ha sido una sorpresa para mí que te lo habías comprado ya. Sí, sí, además no sabía si me iba a llegar, ¿eh? Porque era lo del prime day y esto, pero sí que me ha llegado. Pues gracias. Y me ha dado tiempo a echarle un vistacito rápido. Cocina, come y pierde grasa, pero sí, de hecho he marcado un par de cosas que luego a lo mejor a lo largo de la entrevista te pregunto porque me han parecido muy interesantes. Pues genial. Bueno, pues Paloma, si quieres, primero cuéntanos un poquito más de ti y qué te llevó a dedicarte a nutrición, pero también a esa relación que tienes con la actividad física. Sí, pues como he contado a veces, yo creo que en la web también está yo, el tema de la nutrición fue algo que cursé o me decanté a nivel más universitario por curiosidad. Es decir, pues yo, gracias a mi madre, había tenido una vinculación siempre con la alimentación y de nuevo, gracias, tal cual está hoy el mundo, no a que ella tuviese una preocupación excesiva ni mucho menos por el peso, ni una relación con la dieta, ni nada de eso. Simplemente, como también fue una niña que no comía muy bien de pequeña, digamos que siempre me transmitió que los alimentos hacían cosas buenas por nosotros. Y esto es así, ella sigue recordándome cosas que comentaban, anécdotas, y entonces yo entendí que todo aquello que no quería comer, en mi inicio comiendo sólido, pues ella me explicaba que, no, mira, es que esto contiene esto o aquello, ella tenía sus libros, bueno, ella es conocedora de toda esta temática, pues a nivel de usuaria, con sus libros de divulgación y tal. Entonces yo entendí que los alimentos, jolín, aquel me ayudaba a la vista, el otro a crecer, ya sabemos que es una visión reduccionista, ¿no?, de la nutrición. Pero a mí me llamaba la atención, ¿no?, que aquello que estaba en el plato, que no me llamaba la atención de entrada, pues tuviese una función tan positiva para mí, o como a lo mejor cuando me decían, no, es que esto te va a ayudar, ¿no?, te pica fruta y tal, te va a ayudar a no resfriarte en todo el invierno, porque si no ni puedes ir al cole, que a mí era algo que me gustaba, ni puedes hacer deporte, ni puedes ir a esquiar. Y entonces yo decía, jolín, madre mía, si esa simple fruta o ese plato, ¿no?, que yo veía, miraba con mala cara, ¿no?, un plato de legumbres o de verduras, de carne, de pescado, da igual, comía mal, pues me llamaba la atención que tuviesen esos poderes, ¿no? Sí es cierto que luego a lo largo de mi vida, pues sí fue una niña que me gustaba el deporte, ¿no? Y ya una vez que estaba decidiendo qué estudiar, pues yo no tenía ni mucho menos en mente nutrición, porque para nada estaba de moda, yo no soy tan vieja, y ya en aquel año yo empecé a estudiar nutrición en 2006, y no era una carrera conocida, pero para nada. Se llevaba mucho estudiar fisioterapia, que me sigue pareciendo una formación apasionante. De hecho, yo creo que lo intenté o por ahí estaba en una de mis elecciones, pero de verdad que yo terminé por esta vía por curiosidad. Es decir, tenía mucha curiosidad en que todo aquello que me había llamado la atención, que para mí era un juego de la infancia, luego obviamente yo leía, me leía revistas de nutrición deportiva, cositas así, pero algo que me parecía un hobby, dije, jolín, hay una titulación universitaria que me iba a enseñar esto más en profundidad, y fue una curiosidad. Y bueno, vinculado a que me gustaba el deporte, pues de ahí luego querer un poco ponerlo en práctica. Qué bueno, qué bien. Pues lo que hablamos, una pasión desde siempre, con la nutrición, por el deporte, que son los dos temas de los que vamos a hablar, vamos a profundizar en la relación que existe entre ambos, en cómo mejorar rendimiento, prevenir lesiones, y decir también a todos los que estáis ahora mismo viéndonos que vamos a dar un tiempo final para preguntas, para que Paloma entre en el detalle que podáis tener, en la pregunta que podáis tener cada uno. Pero vamos a empezar, si quieres, Paloma, hablando un poco en general de qué sinergia, qué relación existe entre nutrición y actividad física, ejercicio o deporte. Sí, pues existe tanta relación y se le da tanta importancia a la nutrición y al deporte, tanto que se le ha llegado incluso a llamar, en cuestiones más de deporte de élite, el entrenamiento invisible, es decir, el entrenamiento o la clave que no se ve, invisible por aquello de que no es lo que hace en pista o en tu centro deportivo o en tu gimnasia o con tu entrenador, lo que hace más en casa, y se le da tanta importancia como al entrenamiento, puramente dicho, cuando hablamos de deportistas que se preparan para una competición. A mí en relación a la importancia que tiene la nutrición en el deporte, yo creo que voy un poco más allá porque como atiendo tanto a público deportista como a aquel que no lo es, yo he llegado a darme cuenta, o sea, primero conoce a nivel fisiológico cómo es el organismo, pero luego cuando empieza ya a estudiar todo lo relacionado con la fisiología humana y la fisiología en el deporte, me doy cuenta de que la máquina no es la misma del todo, no es la misma, pero digamos que el deportista tiene unos requerimientos diferentes, una forma de funcionar, vamos a decirlo así, coloquialmente diferente y es por eso que hay que entenderla, ¿no? De cara a saber repararla, nutrirla, ¿no? Ahora lo veremos. Y están muy vinculados porque prácticamente lo que yo digo cuando a lo mejor he hablado para revistas deportivas y tal en relación a la nutrición deportiva, digo, es que es la manera de cuidar la máquina que nos permite poder seguir realizando deporte. Porque quizá quien nos esté viendo y escuchando pensará lo típico, ¿no? La nutrición deportiva tiene el objetivo en el rendimiento, ¿no? Es decir, la vinculación que hay con la nutrición y el deporte es rendir, ¿no? Eso nos posiciona mucho en el deporte de competición, en el cual quiere rendir para ganar, pero la nutrición deportiva es mucho más. Y sin duda la relación es que si ya la nutrición es clave para cuidar el organismo, cuidar el organismo de un deportista que tiene una exigencia, al final se le está exigiendo un poquito más, pues va a ser muy, muy, muy importante y los requerimientos van a ser un tanto especiales. Entendido. O sea, que la nutrición, como tú dices, entiendo que cualquier deportista de élite hoy en día contempla la nutrición dentro de su programa de optimización del rendimiento. Y entiendo también que las personas que hacen deporte ocasional, aunque sea a nivel amateur, también la nutrición tiene un impacto, ¿no? Sobre su vida y sobre la calidad de su ejercicio. Sí, y esto que lo hemos hablado tú y yo, a mí me encanta hablar de nutrición deportiva enfocada al deportista amateur, ¿no? Yo siempre digo, es que yo también soy deportista, ¿no? Y le digo a la gente que viene a mi consulta, te tienes que sentir, creer y ver deportista y comer como un deportista. Porque, ¿sabes lo que ocurre? Que el deportista amateur tiene el más difícil todavía. Porque yo considero desde mi experiencia que el deportista de élite, incluso cuando he asesorado a chicos y chicas que están en cantera o están preparándose, están enfocando como su carrera profesional a ser deportista, lo compaginan con su estudio y tal, están muy bien arropados. Tienen sus requerimientos, su asesoramiento, que a veces yo se lo he dado, pero el deportista amateur combina su deporte con su vida familiar, su trabajo, su vida social. Entonces, como diría, tiene que hacer un encaje de bolillos tremendo y eso ocasiona que tiene mayores niveles de estrés, puede tener incluso mayor desgaste, porque hay veces que decimos, bueno, es que el deportista de élite está entrenando 20 horas, me lo invento, ¿vale?, el por redondear 20 horas a la semana y este deportista amateur 10 horas a la semana. Pues ya está, el deportista amateur no requiere de tanto cuidado, ¿no?, de su alimentación o de su nutrición para ello. No, porque el deportista amateur tiene que lidiar con quizás menos horas de sueño, incluso que el deportista de élite, con más estrés que le puede dificultar ese sueño y ese descanso, que para mí es como parte de la propia alimentación del deportista, debemos cuidar esa parte del descanso, si no, no hay una correcta reparación. Debe, debemos también enseñarle a cómo, pues bueno, lidiar con sus comidas sociales, con su ambiente familiar. Hay veces que yo he tenido deportistas de élite que van a competir y tienen todo súper bien programado, su comida bien programada, y cuando un deportista amateur va a correr una carrera donde sea o a competir en crossfit o algo así, tiene que saber desenvolverse con lo que puede comprar en el súper, con lo que puede coger del hotel y es un poquito más complicado. Insisto, está menos arropado. Entonces, todos los deportistas que nos estén escuchando, que sepan que para mí son deportistas y de hecho a la mayoría de los que hacen solo son deportistas amateur y a mí me encanta como que se tomen muy en serio su alimentación porque Alfredo, es muy importante que, como yo dije hace poco para Sport Life, a mí me encanta que se viva la vida a través del deporte. Yo creo que enseña unos valores y en el mundo en el que vivimos, que somos tan sedentarios, por desgracia, pues tener un objetivo, un hobby deportivo, el que sea, tengamos la forma física que tengamos y poder vivir la vida a través del deporte, pues es algo muy saludable y muy bonito para incluso inculcar a los niños. Entonces, ese deportista amateur tiene que mimarse y una de las partes de cuidarse y mimarse y cuidar también su nutrición porque si un deportista amateur empieza a notar que, bueno, que no tiene suficiente energía, que no rinde, que no llega a un objetivo porque su vida es muy estresante, porque su vida familiar así lo requiere, su trabajo, porque no tiene tanto tiempo para entrenar y empieza a fallar, termina abandonando su deporte, termina dejando de entrenar, termina dejándolo para cuando esté menos ocupado y tal y la alimentación puede hacer mucho porque, bueno, si estás necesitando de más requerimientos, si estás necesitando de una ayuda para organizarse, que eso hace poco, también lo hablé en unas jornadas de nutrición deportiva, una parte importante de esa planificación nutricional deportiva es que le damos una tranquilidad a la persona de mira, oye, no te preocupes, aquí tienes tu menú planificado, aquí tienes tus opciones, tus opciones para cuando estás en el trabajo, tus opciones para cuando el fin de semana sales con amigos y vas al bar después de entrenar, todo, de verdad, y eso da mucha tranquilidad y de alguna manera yo pienso que eso es cuidar al deportista amateur, entonces esa relación para mí es clave. Totalmente de acuerdo, al final de lo que tú dices, está uno haciendo malabarismos entre la vida personal, el ocio, la vida profesional y, bueno, en el ratito que tienes, pues te cuidas, si puedes sales a hacer algo de deporte, si puedes te preparas algo de comida, pero vamos casi sobreviviendo. Exacto. Y de acuerdo con lo que te dices, yo tengo dos chavales pequeños y el poder estar con ellos haciendo cualquier cosa, te lo pasas bien y compartes algo que además es más real, ¿sabes? Que también está bien ver una peli, me encanta, ¿no? Como en Netflix y vemos nuestra serie, pero el hacer deporte junto es muy chulo. Por cierto que te he estado viendo haciendo peso muerto hace un poquito en Instagram, o sea, que te dedicas con el ejemplo, eso está fenomenal. Sí, lo he subido, ¿viste? Pues, entonces, hablando un poco del impacto que podría tener la nutrición en la actividad física, entiendo que uno de los puntos más importantes es el rendimiento, sobre todo a nivel de deportistas de élite, también a nivel de amateur. ¿La prevención o recuperación de lesiones también está ligada a la nutrición? Sí. Un papel anterior a la recuperación de lesiones es en sí misma la recuperación, es decir, que de nuevo, ¿no? Solemos tener en mente ese rendimiento o esas preguntas que me llegan a mí todavía mucho de ¿y qué me como antes de entrenar? O tengo una carrera, bueno, ahora hemos estado una temporada de muy pocas carreras populares que a mí me gustan o carreras de obstáculos y la gente me escribía en último momento con ese ¿qué me tomo el sábado para desayunar? ¿qué corro a las 11? Digo, ahora no son horas, ¿no? Siempre esa preocupación del ¿qué me tomo antes para rendir? Pero muy importante el cómo recupero. Entonces, en todas nuestras prácticas deportivas, sean de la intensidad que sean, va a ser muy importante la cantidad y la calidad de lo que comemos. Eso también va a tener que ver ahora con las lesiones que me dejo ahí. Pero el recuperar tras una práctica deportiva va a ser también un papel importantísimo de la nutrición. Primero, por la cantidad porque obviamente suministremos la suficiente cantidad de energía para no estar, a no ser que lo busquemos, en un déficit. Y luego, la calidad que va a ser fundamental. Hoy hablamos mucho de evitar ultraprocesados, de buscar los alimentos de máxima calidad y esa calidad quiere decir que esos alimentos que tomamos tienen los nutrientes que necesitamos. Un ejemplo, ¿no? De un alimento de buena calidad o de mala calidad, que no es la etiqueta que tenga. Por ejemplo, si nosotros terminamos de entrenar y nos tomamos algo del horno o una bollería, estaremos aportando los ácidos grasos de la peor calidad. Proteína, ninguna. Hidratos de carbono, pues, que quizás son de una respuesta un poco negativa. ¿Qué pasa si en lugar de algo de bollería o de algo más procesado comiéramos, no sé, podemos imaginar que a la hora de llegar a casa a la cena nos preparamos una ensalada y una tortilla de patatas así casera. Estaremos aportando en esa ensalada mogollón de vitaminas y minerales en el huevo proteína de calidad. En definitiva, esa recuperación se va a dar bien porque hemos dado que la gente a lo mejor a la hora de recuperar piensa solo en proteína o hidratos. Los minerales, las vitaminas, el tipo de proteína, el tipo de ácido graso, que tengamos nuestra tortilla hecha con nuestro buen aceite de oliva virgen extra, eso va a ser fundamental para que nuestros tejidos recuperen de la manera adecuada. Esto también, por eso lo he hilado con lo de las lesiones, es lo que más nos va a ayudar a recuperar lesiones porque hay un pequeño hilo conductor entre recuperar después de un entrenamiento tal cual y recuperar una lesión. Una lesión sería como el tenemos que recuperar mucho porque el daño ha sido mayor, pero siempre que hemos hecho un entrenamiento de calidad, ese peso muerto que hice ayer, bueno, el entrenamiento era más largo, pero sí que se generan pequeñas lesiones de las cuales con una correcta alimentación y un correcto descanso las reparamos y nos hacemos más fuertes en todos los sentidos, ¿no? También a nivel del sistema inmune y tal. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una lesión que no tiene por qué ser una lesión tipo una fractura, una lesión grave con cirugía? No, lesiones puede haber de muchos tipos y forman parte de la vida de los deportistas, los amateurs, los de élite y en ese punto cuando hay una lesión es cuidar esa cantidad y esa calidad de alimentos todavía más. Cuando se habla de alimentación en lesiones, yo creo que muchas personas habrán pensado alguna vez que cuando me lesiono, como no me muevo o no entreno, la tendencia es a pensar que tengo que comer en mucha menos cantidad o inserir menos energía, menos calorías, ¿no? Pues lo que se ha visto y ya en relación a nutriciones lesiones ya hay estudios muy interesantes y tal, es que no sería del todo correcto porque si bien el gasto que tiene el deportista, ¿no? Baja mucho porque no entrena o porque tiene menos actividad o incluso tiene que estar en reposo, dependiendo de la lesión, pues claro, esto es como todo, hay lesiones y lesiones, el gasto se puede ver aumentado porque al final es un estrés, hay que reparar lo que se ha dañado, entonces pudiera ser un error que en una lesión bajemos en exceso la ingesta calórica. Habrá que bajar algunas cosas, yo recomendaría, por dar una recomendación concreta, quizá una persona que pase de estar entrenando en su box, ¿no? que está tan de moda el crossfit, es muy bueno abierto todos los box, que esté entrenando cinco días a la semana y de repente esté en reposo, obviamente, podría recomendarle bajar un poquito la cantidad de hidratos de carbono, que la puede tener más aumentada porque lo necesita como deportista y ese no déficit energético que venga dado porque subimos un poquito la proteína. Se ha visto que no bajar demasiado la energía, seguir dando alimentos de calidad y aumentar un poquito la proteína y hay algunos estudios, había estudios que decían que en lesiones en torno a 1,6 pero ya hay estudios más recientes que hablan de cantidades superiores de incluso dos gramos de proteína por kilogramo de peso que nadie haga cálculo simplemente que si está lesionado pues vigile el quizá aumentar pues carnes, pescados, huevos, legumbres, sobre todo en el caso de que se diga una dieta vegetariana pero no el estoy lesionado o lesionada, no entreno, estoy en reposo y como menos porque no gasto nada, precisamente tu cuerpo necesita de nutrientes, quizá es buen momento para meter alimentos de elevada densidad nutricional como muchos vegetales, muchas verduras, huevos que sabemos que tienen proteína de calidad alimentos que tengan cantidad de leucina que puedan ayudar a reparar como proteína de suero en suplementos, algunos lácteos tipo yogures pueden ayudar en esa lesión pero si es un tema muy interesante la de la nutrición en lesiones y yo creo que los deportistas ya en ese sentido sí que se lo están tomando en serio, yo hay veces que no es una lesión concreta hoy toca hablar de nutrición deportiva pero incluso cuando algún paciente o alguna paciente se somete a una cirugía le digo pues avísame que vamos a dar unos matices a tu menú no hay alimentos mágicos pero si se han visto por ahí cosillas en relación a la vitamina C y al colágeno podemos añadir colágeno a la dieta pues con el típico caldo de huesos metiendo partes más gelatinosas de las carnes cuidando que haya un suficiente aporte de vitamina C pues con pimiento crudo con fresas con tomate con kiwi con naranja es decir no hay que hacer ninguna locura pero si que digo mira no cuesta nada no sabemos si si va a ir exactamente esto a reparar lo que queremos pero no cuesta nada que aumentes tu ingesta de hortaliza fresca de fruta fresca que es donde va a ir la vitamina C la hortaliza fresca y en la fruta fresca que aumentemos la proteína que aumentemos las partes así de gelatinosas del pollo del pescado que aumentemos incluso el aporte de calcio con rastitas de pescado que metamos lácteos fermentados en definitiva para favorecer esa recuperación y no queremos cortar la inflamación en un post entreno ni en una lesión porque sabemos que la inflamación forma parte de la recuperación pero si modularla un poquito con una dieta antiinflamatoria que esto hay que cogerlo pues cuidando que haya ese pescado azul que contenga omega 3 como he dicho pues fruta y hortalizas frescas eso sería como lo que yo recomendaría para esa alimentación post cirugía o durante una lesión que bueno pues es un tema me da a mi la impresión tus armas pero que no es muy conocido en general en nuestro ámbito sí en nuestro círculo sí pero así a nivel de divulgación pues no se habla tanto no se habla más del post entreno o el durante y tal mira nos está preguntando por cierto Isabel que si se va a guardar si se va a guardar Isabel va a quedar en Instagram y luego lo subiremos también a Youtube pues para que más gente lo pueda ver es decir que la recuperación del entreno y en general la recuperación de las lesiones apuntabas a no hacer un cambio nutricional brusco tal vez bajar un poquito la carga de hidratos pero mantener proteína o incluso aumentarla ligeramente vitamina C colágeno vegetales con densidad nutricional y eso lo que tú dices para por ejemplo cualquier problema que podamos tener a nivel muscular etcétera toda toda la recuperación de esas lesiones entiendo que se van a ver favorecidas por una alimentación de este tipo sí exactamente es decir cuidar la cantidad de proteína que si bien ya la tenemos en cuenta en el mundo del deporte pero en el mundo del deporte hemos tenido los deportistas que no consumían suficiente proteína a los que se pasaban pues bueno hemos llegado a un consenso de término medio pero cuando hay una lesión y se baja un poquito un poquito la energía y se bajan los carbohidratos que sería un buen momento para aumentar la proteína importante aumentar la proteína de todos los tipos porque hablamos mucho de proteína de suero en suplemento o proteína contenida en lácteos y tal pero otras fuentes de proteína como fuentes de colágeno o incluso quien siquiera suplementar en colágeno que hemos dicho muchas veces que el colágeno no sirve para nada bueno depende en un momento puntual de lesión si hay un daño agudo si que hay alguna evidencia de que hay un colágeno hidrolizado y buena absorción y tal puede tener sentido quien no quiera gastarse dinero en colágeno pues se pueden hacer preparados pues que contengan otras fuentes de proteína que ya sabemos que están en bueno en piezas del animal que no solemos consumir tanto y en definitiva esos calos de hueso tomar el pollo entero no solo la pechuga tomar todos esos trocitos que pudiera tener en un sentido su consumo y en definitiva va a tener muy pocos riesgos total que como hay evidencia tanto a favor como en contra podemos en contra no porque tenga ningún riesgo sino porque a veces no se le ha visto suficiente evidencia a la suplementación con colágeno pero si que existe y pudiera ser interesante en ese sentido y aunque sé que estamos aquí para hablar de alimentación muy 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 importante una vez más en una recuperación en una lesión el descanso es decir mantener unos niveles de estrés bajos mantener un sueño reparador tampoco digo que haya que dormir 12 horas porque estemos lesionados de hecho no hay que dormir 12 horas pero hay veces que cuando nos hemos sometido pues a una cirugía cuando tenemos una lesión incluso cuando tenemos un sobreentrenamiento que también puede inducir algún tipo de lesión el propio cuerpo nos pide dormir un poco más entonces eso forma parte del propio mecanismo que tenemos para favorecer la recuperación o sea intentar de verdad también se puede con la dieta con la planificación nutricional cuidar que la persona tenga un descanso adecuado quizá modulando el volumen de ingesta pues no comiendo mucha cantidad justo antes de irnos a dormir quizá metiendo si vamos a bajar carbohidratos el deportista está en reposo recuperándose puede ser buena opción meter esos carbohidratos cercanos a la hora de dormir porque sabemos que los carbohidratos pueden inducir un poquito a somnolencia muchas personas estarán pensando bueno carbohidratos por la noche que tenemos menos sensibilidad a la insulina eso es verdad por la noche tenemos menos sensibilidad a la insulina pero aquí estamos hablando para deportistas y los deportistas tienen muy buena sensibilidad a la insulina y se pueden beneficiar hace poco yo hablaba en Instagram de la avena que tiene un pequeño efecto sedante y si a lo mejor el deportista le hemos recortado mucho los carbohidratos y cercano o incluso de postre en la cena se toma un pequeño porriste avena y tal así con su leche y su avena y tal puede favorecer ese descanso y esto es muy individualizable y son como recetillas así más más para dar de manera individual pero sí que es interesante meter o modular con la alimentación que el descanso sea reparador fenomenal perfecto el descanso que también es otra cosa que me ha gustado mucho en el libro hay un momento que lo tengo aquí marcado en el que tú hablas de la relación que hacemos para evitar en este caso el libro habla de la pérdida de grasa pero me gusta mucho porque hablas del estrés hablas del reposo hablas de las fuentes de proteína de la alimentación del entrenamiento etcétera pero que realmente claro no podemos considerar que nuestra vida se va a regir únicamente aunque son dos pilares fundamentales pero no es sólo entrenamiento y no es sólo alimentación hay muchas más cosas que hay veces que como tú dices en el día a día hay deportistas amateurs voluntariosos que entrenan hasta el sobreentrenamiento que duermen pocas horas que se van a trabajar y que no paran y ya que aunque no es el tema de la charla pero en tu opinión ¿qué impacto tiene el descanso en estas personas que a lo mejor no lo están teniendo adecuadamente y que son deportistas amateurs? Pues bueno es que el descanso yo lo voy a decir así nos estropea todo ¿no? y de nuevo no es el tema de la charla pero es que seamos deportistas o sea el paciente habitual que yo recibo creo que el estrés general del día que eso repercute en que el descanso no sea reparador porque en realidad la mente no hace bien su función a la hora de dormir creo que es de lo que más está dañando nuestra salud hoy día y hablo de nuestra salud y hablo de deportistas porque un deportista que no esté sano va a rendir peor es decir lo que tratamos con la nutrición deportiva también es de cuidar la salud del deportista un deportista que no esté sano nos rinde un deportista aunque sea mater que no esté sano no puede evolucionar no puede conseguir sus objetivos deportivos y al final va a ser una persona que termine abandonando y que como yo digo deje de vivir esa vida a través del deporte que tanto nos gusta sabemos que la falta de sueño y descanso interfiere empeorando todas o casi todas las patologías pero a su vez puede ser detonante de otras tantas es decir hay un montón de enfermedades no transmisibles del siglo XXI que vienen derivadas por esa falta de sueño sabemos que la falta de sueño y descanso tiene relación con nuestro sistema inmune en el momento en el que tenemos una depresión del sistema inmune ya vamos a ser atacados por más cantidad de cosas y en ese sentido es como el mal de nuestros días a mí hay veces que me preguntan ¿cuál es el principal problema que ves en los pacientes? creo que la gente está muy concienciada bueno también la que yo recibo o al menos lo sabe aunque no lo haga con esto de la alimentación saludable lo tenemos un poquito más a mano ha cambiado un poco el panorama no significa que todo el mundo lo lleve a cabo cuesta un poquito más la práctica de actividad física y el entrenamiento de calidad y la parte del sueño de los ritmos circadianos y del estrés la tenemos hecho un desastre todos y yo me veo Alfredo consigo bueno no me cuesta nada digo a nivel en esta sociedad comer de manera saludable creo que tenemos a nuestro alcance es una cuestión ya de conducta muchos alimentos saludables podemos si nos lo proponemos comer de una manera más o menos saludable no hablo ni siquiera de un objetivo estético ni nada sino podemos comer bien o medio bien todos por lo menos por suerte aquí en España cuesta un poquito más el llevar una vida activa hay como que proponérselo y yo voy a decir por suerte las que somos autónomos podemos planificarnos si nos lo proponemos nos lo podemos permitir para llevar una vida activa entrenar y todo eso pero lo que más difícil nos pone la sociedad la parte del estrés y del descanso a mí me cuesta y es lo que a lo mejor tengo que mantener más el foco para llevar a cabo el irme a dormir a una hora determinada el no exponerme a pantalla a una hora determinada yo siempre hilo estrés y descanso y hablo tanto del descanso por la noche lo de irme a dormir a una hora tratar de que no haya pantalla y descansar con el estrés de nuestra vida diaria es decir el otro día cuando hablamos por teléfono yo te dije pues no estoy en un parque es decir es como raro la sociedad como que incluso nos sentimos mal los que conseguimos en algún momento llevarlo a cabo el no no estoy haciendo nada me he programado una llamada de teléfono y estoy en un parque haciéndolo no me paso el día encerrada en la oficina o delante del teléfono que yo sé que hay muchas personas que bueno pues por su condición laboral pues no se escapan de esas yo le animo a que en su tiempo libre intenten llevar a cabo pues unas actividades pues más al aire libre o más tranquilas pero el estrés que tenemos la competitividad las exigencias laborales la falta de sueño y descanso reparador ese es el mal de todo y cuando hemos visto esos deportistas amateurs de los que hablábamos están sujetos a todo eso tienen un estrés laboral y social tremendo hemos vivido un año pues para algunas personas no tanto pero para la inmensa mayoría muy estresante de muchas dudas sin relaciones sociales sin momentos de pues de ocio ¿no? y eso ha hecho pues que muchas personas estén realmente mal entonces ahora le estamos pidiendo que mantengan su alimentación saludable que lleven a cabo su práctica deportiva pero esa gestión del estrés esa gestión emocional del estrés que luego repercute insisto en el sueño eso es una asignatura bastante suspensa en nuestra sociedad totalmente totalmente es lo que tú dices hay mensajes el de tener una facilidad de los alimentos sabemos que hay un sedentarismo brutal y a pesar de que hay muchos mensajes a favor de hacer actividad física cuesta pero tal vez tenemos las agendas demasiado ocupadas es lo que tú dices o sea el poder estar tranquilamente decir oye voy a tomarme un tiempo para mí voy a ir a la naturaleza voy a entrenar con calma eso es maravilloso y es un placer que se nos pasa a base de meter cosas en el medio y es una pena volviendo al tema de nutrición y deporte hemos hablado nos has dado bueno unos conceptos en torno al tema de recuperación de lesiones muy interesantes que es algo que en mi opinión tal vez haya mucha gente que nos esté viendo ahora que no sabía y en cuanto al rendimiento en cuanto a la mejora del rendimiento también hay algunos conceptos así generales que se pudieran transmitir si hablando únicamente ya me ha centrado en la alimentación y el rendimiento si que es muy importante que por supuesto tengamos la energía suficiente aquí si hablo ya de energía general siempre que venga de alimentos de calidad como hemos visto pero si que es muy está muy bien que hilemos para que nuestro deportista no entre en una deficiencia energética la deficiencia energética ha sido un concepto pues muy estudiado y la deficiencia energética sostenida no que se lleve a cabo pues por ejemplo por un objetivo de querer entrar en un peso o en un porcentaje de grasa bien sea por estética o por cuestiones de la categoría del deporte y tal pero esa deficiencia energética sostenida que la hemos visto mucho de manera tradicional en el público femenino y tal si que hemos visto que tiene consecuencias directas en el rendimiento y por supuesto en la salud incluso con la famosa triada de la mujer deportista y todo esto entonces lo primero va a ser un poco calcular predecir y evaluar si la energía que estamos consumiendo o la que estamos pautando a nuestro deportista va a ser la suficiente si alguien que no está escuchando no está siendo asesorado por un dietista nutricionista yo insisto en que no se ponga a hacer cálculos ni de los macronutrientes que hemos visto antes ni de la energía simplemente que observe pues si tiene fluctuaciones muy grandes de peso hay veces que para ver si estamos consumiendo una cantidad suficiente de energía no acorde a nuestro entrenamiento ojo no únicamente hay que ver el peso también podemos ver si tras un entrenamiento muy intenso recuperamos bien si nos levantamos con mucho dolor de cabeza si el dolor muscular propio de un entrenamiento de intensidad pues ya se pasa ¿no? de días y vemos que un entrenamiento no nos recuperamos del mismo en 48 horas entre días en 4 días eso ya pues no es normal ¿no? habría que ver que pues mira cuando nos cuesta también conciliar el sueño puede ser también un indicador de que algo puede estar fallando en nuestra alimentación como deportista estar alertas a cuando en definitiva no nos encontramos bien no tenemos un buen descanso nos despertamos peor que no hemos ido a dormir tenemos daño muscular sobre todo dolores de cabeza se pueden deber a muchas cosas pero bueno son algunos matices a tener en cuenta y sobre todo vemos que no tenemos una óptima evolución en nuestro rendimiento deportivo sea la fuerza sea la carrera sea del tipo que sea vemos que no evolucionamos y estamos constantemente cansados ahí puede ser que no estemos alimentándonos de manera correcta pero siempre a la cantidad para mí bailada la calidad es decir cuidar siempre esa cantidad de alimento a ver si estamos consumiendo de menos y luego qué tipo de alimento estamos consumiendo porque yo me sigo encontrando deportistas muy buenos sobre todo deportistas de resistencia que me comentan y digo es que no estás comiendo suficiente no estás consumiendo suficientes vegetales estás obsesionado con el arroz y con la pasta y te están faltando frutas te está faltando verduras te está faltando proteína en el mundo del deporte es en el que yo más doy rienda suelta a la fruta porque sabemos que por más fantástica maravillosa que sea la fruta pues ojo hay personas muy 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 sedentarias en nuestra sociedad a las que sinceramente hay veces que me tengo que retrasar en darle rienda suelta con la fruta porque bueno la fruta contiene muchos azúcares maravillosos para nuestro organismo pero en un sujeto tan sedentario pues sí estás ingiriendo todas esas vitaminas y minerales y nutrientes interesantes de la fruta pero para ti quizás nos estamos yendo con los hidratos de carbono con los azúcares pero en un deportista tenemos la ventaja de que se puede abrir un poquito más y sin embargo muchos deportistas yo veo que no consumen no salen del plátano que es estupendo pero hay veces que digo mira prueba a aumentar un poquito la cantidad de proteína a meter diariamente un par de huevos en tu dieta tú te lo puedes permitir a consumir alguna pieza más de fruta prueba a meter una pieza de fruta en cada comida la que tú quieras por la mañana no sé pues tú naranjas a mediodía ahora que tenemos fruta de verano por la noche tomar tu pieza de fruta esas son nociones que suelo dar cuando preveo que el deportista puede estar entrando en un déficit energético eso es fundamental para el rendimiento luego para el rendimiento también importante el descanso y luego pasaríamos ya a hablar de algunos suplementos que sí pueden tener importancia en el rendimiento si quieres te menciono alguno porque el tema de los suplementos siempre gusta de hecho teníamos una pregunta antes de la creatina pero fíjate que era para la recuperación ah vale pues mira te la menciono en cuanto al rendimiento y a la recuperación porque le ocurre a la creatina estamos como esperando a que le saquen algo negativo porque sinceramente lo único negativo que tiene es que hay muchas personas que no responden a la creatina es decir que ya pueden tener unos niveles altos en sí mismas y se hayan gastado el dinero eso es por ahora lo más negativo que vemos en torno a la creatina ojo que hay alguna patología en la que concretamente no se pueda suplementar lo que ocurre a la creatina es que en concreto para la recuperación y ahora volvemos al rendimiento es que se ha visto que la creatina por ejemplo una de las millones de cosas que tiene positivas es que puede ayudar a la reposición del glucógeno en algunas ocasiones se ha visto interesante tomar la post-entreno con el post-entreno que se vaya a consumir pues bueno puede ser de un bocadillo a un batido de proteína con carbohidratos a un plátano con dos huevos duros no sé ya el post-entreno que cada uno tome y se ha visto interesante ahí el consumo de creatina pero yendo al rendimiento puede ser uno de los de los sacos en los que primero se metió la creatina en el punto del rendimiento vamos a explicar una de las funciones que pueden estar vinculadas al rendimiento una de ellas muy simple que es de las más fáciles de entender creo yo es que la creatina bueno aparte de que directamente un vector de energía digamos que estaría como bueno explicado así de una forma para que nos entiendan ayudándonos a hacer una carretilla que lleve energía cuando nos está faltando durante el entrenamiento eso hablando de rendimiento pero también la creatina lo que hace es ayudar a hidratar la fibra muscular de ahí la fama esa de la creatina retiene líquidos bueno líquidos subcutáneos sabemos que a nivel muscular y al final una fibra muscular bien hidratada es una fibra muscular sana y que rinde un poquito mejor entonces por muchísimas cuestiones la creatina sí que se ha visto que es positiva en ese rendimiento antes hemos hablado de lesiones también se ha visto que puede ser muy interesante la recuperación de lesiones igual que cuando tenemos un objetivo de pérdida de grasa que recortamos energía carbohidratos y que se nos va un poquito de masa muscular por el camino incluir la suplementación con creatina puede tener de positivo esa retención de masa magra pero sí la creatina ya digo es un suplemento pues que es estupendo y maravilloso en casi todas las edades en personas mayores se ha visto también en algunos estudios obviamente son el grupo de población con más peligro de pérdida de masa muscular entonces es muy interesante que a nuestros mayores lo suplementáramos con creatina y que sé que a la gente le gustan los números la suplementación con creatina se suele recomendar 0,1 gramos por kilogramo de nuestro propio peso corporal pero digamos que hay un redondeo para todo el mundo porque gramos arriba gramos abajo no tiene importancia que son 5 gramos por ejemplo 5 gramos al día suplementado durante el tiempo que se estime no es necesario descansar pero hay veces que yo si recomiendo 4 o 8 semanas de descanso pues bueno a veces de las cosas que produce nuestro organismo a mí me gusta recomendar descansar porque no sé cómo puede estar actuando en la propia producción en el cuerpo pero sí que esos 5 gramos al día parecen tener pues suficiente evidencia para promover tanto el óptimo rendimiento la recuperación la recuperación del ejercicio la recuperación en lesiones y todo así que la creatina sí es un suplemento muy interesante a tener en cuenta y muy barato que también le interesa eso a la gente seguro bonito y barato y normalmente la creatina o por lo menos antes se ha asociado mucho a deportes de fuerza casi exclusiva estaría recomendado en cualquier tipo de actividad física y luego ya esos 5 gramos que dices que puede ser una medida estándar ¿cómo sería recomendable la toma? Vale yo suelo recomendarlo que se tome cuando uno no se le olvide porque la creatina no tiene un efecto como ahora después si quiere mencionamos a la cafeína que es la reina de los suplementos en rendimiento pero no tiene un efecto tan agudo ¿no? la creatina tiene un efecto acumulativo en el organismo entonces pues bueno cuando lees un estudio en relación a esa suplementación post-exercicio que ayuda a reponer el glucógeno pues se recomienda en ese momento y además la gente le gusta se lo mezcla con su post-entreno y bien se han visto también en algunos estudios que la absorción puede ser muy buena en ayunas otros estudios dicen que con algún carbohidrato que genere un pico depende ¿no? entonces yo recomiendo yo lo de recomendarlo en el desayuno o en ayunas lo hago bastante porque es un momento que tenemos como muy marcado en nuestra rutina yo misma si me propusiera tomar algo después de entrenar algunos días termino entrenando más rápido otros días hago cardio otros días sigo corriendo otros días no entreno se me olvidaría entonces la conclusión es que no tiene importancia no tiene importancia que algunos días se tome después de entrenar para aprovechar ese efecto que tiene otros días en ayunas otros días se nos olvide no pasa nada es decir no es un fármaco y entonces tiene ese efecto acumulativo obviamente si vamos a estar tomándola un día así seis de la semana no pues pues no vamos a ver su efecto pero que no tiene ninguna no tiene ninguna importancia un efecto más acumulativo en el cuerpo y como dato interesante por si alguien que no escucha lleva una dieta vegetariana estricta sí que hay bastante evidencia científica en relación a deportistas vegetarianos estrictos es decir los que no consumen absolutamente ningún producto de origen animal que pueden responder un poquito mejor a la creatina y responder me refiero a que hay otros tantos deportistas que consuman producto animal a los que quizá no le va a hacer nada a la creatina en este grupo de deportistas vegetarianos tiene un efecto o se ve que puede tener más efecto porque también ingerimos creatina en nuestra alimentación de producto animal entonces al verse al no ingerirla de esta forma pudieran tener unos niveles más bajitos entonces deportistas vegetarianos se ha visto que puede tener una mejor respuesta que bueno mira nos pregunta Isabel Ceballos una pregunta muy concreta por si la puedes ayudar si la creatina la podrían tomar los pacientes oncológicos eso es muy interesante y ella lo pregunta porque el paciente oncológico una de las principales preocupaciones que tenemos los nutricionistas con el paciente oncológico es la desnutrición y la sarcopenia es decir se pierde mucha masa muscular yo esto tendría que ser una recomendación muy concreta a ver cuál está siendo su tratamiento porque hay pacientes oncológicos que no están ahora en tratamiento bueno el paciente oncológico es complicado ya sabemos que hay muchos tipos de pacientes oncológicos yo no recomendaría mientras esté por ejemplo en un tratamiento por cirugía con quimio con radio yo ahí no incluyo ningún suplemento de hecho somos muy básicos en la alimentación hay veces que simplemente incluso si hay malestar en el paciente se trata de que consuma lo que le guste lo que le siente bien pero si ya ha superado esa etapa y a lo mejor tiene una alimentación normal se encuentra bien no está llevando a cabo un tratamiento farmacológico por supuesto ahí incluiría proteína de suero y creatina no hay ningún problema como siempre hay que ver también la analítica del paciente porque puede haber algunos parámetros alterados que no queremos tampoco a ver cómo lo explico hay veces que cuando se da un suplemento no es que sea mal pero se puede enturbiar una analítica ¿no? y a lo mejor entorpecemos el trabajo de su médico un poquito más complicado no es mi especialidad el paciente oncológico yo siempre llevo pacientes oncológicos ya cuando el tratamiento está más avanzado tengo compañeros que se dedican a ello pero así al inicio no daría por supuesto proteína de suero tampoco creatina porque a ver no quería meterlo aquí pero en un proceso de en un proceso cancerígeno si damos proteína de suero se puede estimular algunas vías que no queremos que se estimulen en ese paciente entonces depende y la respuesta será más concretamente depende del punto en el que esté el paciente oncológico pero si ya está recuperado tiene la alta ha pasado su tratamiento y lo que quiere el paciente oncológico es recuperar que seguramente haya perdido masa muscular y esta pues sí que pudiera tener interés la creatina pero va a ser más básico llevar una dieta y un entrenamiento adaptado a esa hipertrofia muscular ya veremos si se puede suplementar creatina o no perfecto como siempre hablamos al final los suplementos están bien pero no podemos olvidar los cimientos que son la nutrición y la actividad y entiendo que en cualquier caso como tú indicabas hablarlo con el equipo de oncólogos que le esté llevando exacto y hemos hablado de la creatina me hablabas también de la cafeína sí bueno vamos a hablar para tampoco extendernos de creatina cafeína y proteína lo digo para centrar a quien nos escuche es que no pensaba hablar de cafeína pero como estábamos hablando de rendimiento bueno la cafeína es tan potente tan efectiva que no sé si sabes que estuvo incluso considerada doping creo que hasta 2004 o 2014 ya no me acuerdo exactamente pero que en realidad tiene un efecto muy bien marcado en el rendimiento lo que ocurre con la cafeína a la hora de suplementar que si con la creatina sí que hay algunos test con los que podemos saber si se responde o no pero con la cafeína más aún la respuesta es individual ¿por qué? porque tomamos mucho café bueno sí que hay un marcador genético esto interesante a mí en un test genético de estos más profesional sí que me lo me lo miraron hay un marcador genético para nuestra sensibilidad a la cafeína pero es un poquito más rebuscado pero la principal característica que va a hacer que seamos más o menos sensibles a la cafeína es que tomemos café es decir una persona que esté acostumbrada a tomar mucho café que no digo yo que sea malo obviamente si se toma un café pre-entreno o un café pre-competición pues no le va a hacer ningún efecto digamos que no es tan sensible a la cafeína sin embargo pues típicas personas que quizás se toman su cortadito por la mañana y ya están o toman más cafeína a lo largo del día pues oye si estás empezando a entrenar intenso y estás entrenando intenso no sé a las 5 de la tarde tampoco me gusta dar café más tarde de las 5 a las 6 si a lo mejor dice oye Paloma que me he apuntado a CrossFit que estoy empezando con el CrossFit bueno he empezado a entrenar fuerte y tengo un entrenamiento a las 5 yo me tomo mi cortado por la mañana a las 5 estoy y más ahora en esta estación un poco tal ¿qué me puedo tomar para rendir un poquito mejor en esos entrenamientos? yo como media hora 15 minutitos antes depende del formato en el que tomen la cafeína o bien daríamos cafeína en hidra en suplemento en cápsula o bien un café larguito en ese caso dependiendo de la persona recomendaría sin leche pero bueno ya si a alguien no le gusta pues no pasa nada cortado de nuevo y no hay que subestimar el chute de energía que nos puede dar un café bueno ahí recomiendo un café un poco largo porque sí que hay una dosis que puede tener su repercusión en el rendimiento el motivo por el que damos a veces la cafeína en formato gel o en formato pastilla y tal es por conocer la dosis porque hay veces que no sabemos del café que te ha hecho la italiana o el que te has tomado la Nespresso o el que te has pedido en el bar tenemos nociones de la cafeína que contiene pero no siempre en definitiva la cafeína es de verdad un suplemento que tiene un efecto súper directo en el rendimiento pero tiene su precio es decir nos terminamos adaptando entonces yo recomiendo que se use la cafeína como preentreno pero que sepamos también no usarla en determinados periodos a mí me cuesta mucho hacer las típicas descargas de cafeína que es básicamente para quien nos escuche dejar de tomar café durante un tiempo y si vas a tener una carrera el domingo una competición o sabes que por ejemplo que voy a llevarlo a entrenamiento de fuerza vas a ir aumentando cargas y repeticiones porque ya te ha dicho tu entrenador que va a estar haciendo ese mesociclo bueno pues dejo de tomar tanto café o me hago los cafés más cortitos por la mañana y a medida que lo voy necesitando o porque el trabajo me lo exija y no reina tanto en el entrenamiento aumentar la cantidad de cafeína pero vamos que está la orden del día en competición en entrenamiento y todo ya digo puede ser en suplementos o puede ser en el café normal hay una cafeína que yo tomo que me gusta mucho que es una cafeína que va combinada con L-teanina que es un componente como que relaja un poco no relaja como la tila pero como que evita el nerviosismo cuando nos suplementamos que yo me he pasado a veces suplementándome con cafeína porque está muy rico o sea sienta muy bien tomar cafeína tomar café y tal y ese nivel de alerta ese me como el entrenamiento y el trabajo y puedo con todo pues es un poquito adictivo a todas las drogas entonces cuando me he suplementado con cafeína yo suelo tener no sé si lo tengo creo que nunca lo he puesto por Instagram ni nada pero yo tomo una concreta que no es mejor ni peor pero al ir con este compuesto la L-teanina que es un compuesto natural que evita esa hiperactividad que te proporciona la cafeína entonces la cafeína que cada cual se evalúe su sensibilidad y cuidado que yo he tenido deportistas que han llegado a ver en carrera que ellos tienen un límite para la cafeína donde en lugar de sentirse más alerta y más activo empiezan a tener una subida de pulsaciones y una hiperactividad que termina agotándote más entonces ojo con el uso de cafeína y cada cual ya que experimente un poco y en ese sentido alguna contraindicación de la cafeína igual que en creatina decimos que es bastante seguro algún problema o por lo menos algún cuidado respecto a la suplementación con cafeína sí más cuidado que con la creatina obviamente por esto que digo porque hay personas muy sensibles que pueden sufrir taquicardia pueden sufrir hipersudoración con esa hipersudoración puede incluso entrar en una deshidratación entonces sí que recomiendo tenerla bastante entrenada cuando se va a usar y de verdad que no cuesta nada hacer esas pequeñas descargas o si alguien quiere observar cómo le sienta la cafeína recomiendo hacer unas semanas yo sé que no podemos pasar sin nuestro café de la mañana así que recortarlo lo mínimo incluso tomarlo descafeinado unas semanas y luego decir vale oye llevo dos semanas tres incluso el que llegue o la que llegue sin cafeína voy a ir metiendo cafés antes de entrenar y voy a notar cómo estoy porque yo sí que he notado a veces esa sobre sobre excitación que me hace no recuperar incluso bien entre series o incluso correr hacer helado cuando corría entonces que cada cual examine cuáles son sus reacciones con la cafeína como ya todos entrenamos con pulsómetro y tal aunque estemos saliendo a dar un paseo observar cómo respondemos a nivel de sensaciones incluso a nivel de pulsaciones a la cafeína y ya está sí que a lo mejor recomendaría con la cafeína tener mucho cuidado por lo que hemos hablado del descanso en no suplementarla y en no atiborarnos al café si vamos a entrenar a las nueve de la noche que sabemos que muchas personas por la hora que tienen ni a la que entrenan pues sinceramente ahí recomiendo que hagamos un esfuerzo y no tomemos cafeína en ese pre-entreno y luego también por supuesto una recomendación de no suplementación en niños y adolescentes porque los adolescentes son sensibles a la cafeína y también son digamos menos sensibles a esa sobreestimulación que van a sufrir no están tan atentos a sus emociones puede producir un aumento de la agresividad todo lo relacionado con los famosos estudios de las bebidas energéticas en adolescentes que no son recomendables se pueden extrapolar a los suplementos con cafeína perfecto perfecto entendido y la tercera que vamos a tocar aunque sea así un poquito la proteína ¿no? sí cuéntanos la proteína la proteína de suero como suplemento bueno ya sabemos que es maravillosa pero aún así un suplemento muy rechazado por el público no deportista ya lo sabe que se le sigue teniendo un poco de rechazo yo creo que porque se vinculó mucho al mundo del culturismo o incluso de los esteroides anabólicos que no tiene nada que ver pero eso fue el marketing fue el marketing americano como las primeras proteínas yo creo venían con ese marketing tan agresivo enfocado al mundo del culturismo pues se le asoció con todo eso cuando o ibas a la farmacia por un suplemento para una persona mayor que tenga una sarcopenia y tiene proteína de suero la proteína de suero no es más que se encontró una proteína ¿no? las proteínas son muchas se encontró una proteína en la leche concretamente en el suero lácteo que se vio que era muy interesante por sus contenidos en leucina por sus propiedades se aisló al igual que se aislan otros componentes otras vitaminas y tal se consiguió aislar se ha conseguido hacer pues un suplemento pues muy económico para todas las propiedades que tiene y más que un suplemento en la mayoría de ocasiones la proteína de suero la utilizamos como un alimento en polvo entonces ni es tan mágica y si es tan mágica ¿qué quiero decir con esto? que la proteína de suero no va a hacer nada por sí misma como se entendía en nuestra masa muscular y nuestra salud va a tener que estar más asociada a una dieta adecuada y a un entrenamiento pero sí que puede hacer muchas personas puede hacer mucho por muchas personas hoy día que no llegan a unos requerimientos de proteína que incluso eso que hemos hablado antes de las lesiones sí que va a ser muy interesante la suplementación con proteína en lesiones por la cantidad de leucina que aporta por otros componentes que contiene se ha visto que ahora también con todo esto del COVID se han sacado a relucir todos los estudios que hablaban de suplementación con proteína de suero y sistema inmune por un factor que tiene entonces yo hablaría de proteína de suero más como un alimento en polvo que como un suplemento aplicaciones si buscamos reparar la tenemos como concentrado de proteínas que además pues bueno una ventaja que sabemos que la importancia de la proteína va a radicar también en la digestibilidad y en la absorción y esto pues a nivel industrial se ha hecho una proteína al máximo de digestiva y al máximo tratando de que de que sea biodisponible su absorción y su biodisponibilidad es muy muy buena de hecho tenemos los digo rápidamente porque sé que esto es una duda tenemos muchos tipos de proteína pero básicamente la proteína de suero que es la láctea ya hay proteína de vegetales y tal para la gente que más o menos tiene las mismas funciones sea de lisante de suero de arroz de soja y tal pero yéndonos a la proteína de suero que es de la que a mí me gusta hablar porque hay más estudios simplemente existen tres tipos una es la concentrada que es la normal que es la que puede suplementarse todo el mundo porque además es la más barata de nuevo luego está la aislada que como necesita un poquito más de tratamiento pues es más cara luego está la hidrolizada que simplemente tiene más tratamiento con lo cual es más digerible ¿no? entonces pues bueno esto ofrece características para las personas que la estén tomando y si son personas como tú y como yo que hemos hecho un poquito de deporte y queremos recuperarnos yo por ejemplo que la tomo por la mañana por nutrición y ya está pues consumo la concentrada pero si hay una persona que por alguna patología o que tiene problemas digestivos incluso al tomarla pues entreno pues a lo mejor la hidrolizada le puede venir bien pero en muchas ocasiones la gente se marea mucho con esto de la aislada la concentrada la hidrolizada y simplemente es bueno el tipo de procesamiento si hay alguna persona que tenga algún problema por ejemplo con la lactosa sí que a lo mejor se recomendaría o la hidrolizada sin lactosa o la aislada porque la proteína aislada significa que se ha aislado todavía más por tanto el resto de componentes como puede ser la lactosa que está en la leche y a la concentrada le queda nada un poquitito la aislada se supone que no debe llevar lactosa ¿no? vamos a mirar siempre a que ya lo indican porque todas las proteínas tienen bastante marketing ya lo indican vamos a revisar que lo indique que es sin lactosa pero el resumen sería la gente estará pensando bueno y yo me la tomo ¿cuánto me tomo? tal se suele decir igual que con la creatina el casito que te viene dentro ya preparado para que no te marees el casito suele ser de 25 gramos en la aislada porque está más concentrada obviamente y en la concentrada suele haber un casito de 30 gramos y un casito de esos diariamente lo puede tomar cualquier persona preguntas que suelen hacer y si no entre no me la tomo mire usted eso es alimento en polvo si ve usted que hoy ha comido entre cot salmón y tortilla por la mañana pues a lo mejor no está necesitando de tanta cantidad de proteína hay personas que sí que le cuesta por ejemplo incluir proteína en el desayuno no tenemos cultura aquí mira que yo meto hasta jamón serrano para el que le cueste que es bien aceptado pero hay personas que le cuesta mucho meter proteína en el desayuno y yo veo que pueden beneficiarse de aumentar la proteína pues en el desayuno puede ser un buen momento de tomar un batido pero que la proteína de suero la conclusión sería es maravillosa no daña el riñón tiene muchos usos muchas propiedades nutricionales beneficiosas pero no tiene todo el mundo que tomar proteína de suero si lleva una alimentación adecuada es más si no se lleva una alimentación adecuada no hay que empezar por la proteína de suero pero sí que puede ser un recurso interesante incluso no sé si vemos que tenemos puede ser un niño que esté en bajo peso por ejemplo que no hay que empezar a darle batido de 30 gramos pero sí que a lo mejor pues disuelto en su leche en lugar de otro polvo azucarado pues se pone un poquito de proteína o todo lo contrario en niños que estén un poco a lo mejor más pasados de porcentaje de grasa y tal la proteína de suero tiene mucha evidencia en su efecto saciante entonces si vamos a dar un producto que aumente la proteína te puede beneficiar en la óptima composición corporal del niño o del adolescente que le va a mantener un poquito saciado si hay un problema en el niño o en el adolescente pues mira es un uso pero ya digo ni es maravillosa es maravillosa pero no hay que tomar al tuntún y parece que no estamos sanos si no nos suplementamos últimamente yo soy la primera que me suplemento con un montón de cosas pero si estoy una semana que no tengo suplemento o que viajo soy consciente de que estoy igualmente saludable son recursos y que sepamos que hay suplementos muchos suplementos muy inútiles muy muy inútiles o sea hay bastantes más suplementos inútiles que útiles pero hay que tener cuidado de que no paguen justos por pecadores y que porque haya tantos suplementos inútiles no paguen los dos o tres suplementos que tienen un sentido sabemos que tiene sentido un suplemento de vitamina D que ahora hay mucha deficiencia que pueden algunas personas beneficiarse suplementarse en magnesio que podemos suplementarnos con creatina y notar mejora en nuestra masa muscular o en cafeína y rendir bien tanto a nivel cognitivo como en nuestro entrenamiento que la proteína del suero tiene muchas ventajas de salud pero luego hay otros tantos pues que no que no no serían tan útiles si no los publicitan como tal perfecto pues yo creo que está muy bien porque el tema de los complementos lo hemos hablado antes de los suplementos es recurrente y en el tema de los deportistas yo creo que todavía más el deportista siempre busca subir un escalón de rendimiento y para eso pues como tú dices vas al gimnasio y pasas por delante de la tienda de suplementos que siempre hay al lado de los gimnasios y claro pues te llama todo la atención y da la impresión de que comiendo de todo tomando suplementos de todo vas a mejorar como que piensas ¿será esto lo que me falta a mí? no mira a lo mejor te falta un poquito de más entrenamiento y de dormir un poquito mejor déjate de comprar nada aún totalmente no vamos a lo fácil no vamos al atajo muchas veces mira nos preguntaba vamos a dar un par de preguntitas más si te parece bien Sonia Rojas nos decía nos hablaba sobre la importancia del uso de los verdes no sé si se refiere a tomar sin más vegetales de hoja verde o incluso también a un tema que está de moda que son todos estos zumos batidos etcétera de hoja verde entonces si quieres comentar un poquito sobre ello bueno pues resumidamente el tema de los verdes como vegetales obviamente que deben ser la base de nuestra alimentación o sea la cantidad de compuestos interesantes que hay en los vegetales que vienen a ser los de color verde todavía no los tenemos ni identificados y yo creo que nos faltan mucho más desde la mitad hay muchísimos compuestos porque cuando se ven estudios de los beneficios de una alimentación basada en vegetales van más allá del estudio de esos nutrientes en concreto que quiero decir se estudia a lo mejor la vitamina B9 que está en los vegetales vale tiene su sentido pero es que en el conjunto en la matriz del alimento verde hay mucho más que de verdad más allá de las cuatro vitaminas y minerales que conocemos entonces de verdad que es básico y que pocas certezas tenemos hoy día en nutrición como que la alimentación basada en vegetales es clave para bueno incluso para prevenir el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer y por si acaso la pregunta iba por lo de los zumos verdes yo no tomo zumos verdes ni batidos verdes a quien le guste prepararse un batido pues evidentemente es mejor tomar un batido que lleve finaca y pepino o que sea un batido del supermercado pero no hay ninguna ventaja de hecho puede haber más de ventaja al consumir el batido verde que hacerte una ensalada o sea no sé quién inventó que prepararte todo en un batido menos aún si el licuado que sobre todo no tanto en España pero en países más de Hispanoamérica sí que está muy de moda lo de licuar en el momento en el que licuamos nos dejamos atrás toda la fibra y un montón de componentes de la matriz del vegetal que tienen también sus nutrientes entonces bueno que un batido bueno se me ocurre si alguno que sí que me he preparado que vaya a estar rico sí que con un polvo de kale que usé una vez una manzana un pepino y por hacerme un granizado que a mí los granizados me encantan pues genial el mejor smoothie así saludable que yo conozco es el gazpacho que se me sale muy bien entonces pues ya está viene a ser lo mismo o sea no hay qué ventaja hay entre tomarte una ensalada de pepino tomate alineada a un gazpacho bueno pues que es un recurso muy bueno está fresquito eso viene a ser la ventaja siempre y cuando trituremos todos si trituramos todos los vegetales va a ser fantástico que nos alimentemos con esos vegetales así en un triturado pero bueno que los preparados estos verdes aquí entre tú y yo pues tampoco suelen estar muy ricos a no ser que lleven o azúcar o si por suerte lo que llevan en vez de azúcar es pues quizá plátano o dátiles bueno pues para esto te tomas una ensalada y luego te hace un bol de plátano dátiles y yogur y ya está no tiene más beneficios por ir en un vaso perfecto perfecto pues me están entrando las ganas de tomarme un gazpacho que no te puedes hacer paloma al final nos hemos nos hemos liado me he dado cuenta ahora de la hora que era porque se me ha pasado volando te agradezco mucho el tiempo que nos que nos has dedicado voy a ponerme como objetivos a corto terminar el el libro vale cocina come y pierde grasa que lo has sacado hace poquito además me parece es más no solo me lo voy a leer sino que voy a hacer alguna receta que eso ya va a ser bueno eso ya yo espero que que eso me avise y me mande la foto no pero muchas gracias por mencionar esos 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 aspectos del libro porque muchas personas y yo sé que que da pie obviamente la portada y el título a pensar que es un libro de recetas sin más pero yo sí que quise dejar ahí un poquito de mi de mi filosofía de estilo de vida aunque fuera de forma más resumida porque para que sea un libro tiene que ir todo así más sintetizado pero sí que me alegra que lo hayan mencionado y que por supuesto está la base de las recetas para llevar a cabo así que es genial y yo decirte Alfredo que para mí es un placer charlar de nuevo contigo y vernos y que si a alguien se le ha quedado alguna preguntita pues como se va a quedar en vuestro Instagram ¿no? se queda guardado pues que la haga en comentarios y si no me doy cuenta y si no me doy cuenta yo pues tú me avisas y voy y la contesto a Instagram y ya está o si no en el vídeo de YouTube o lo que sea que pueden dejar ahí la pregunta y la contestamos sin problema Fenomenal pues muchísimas gracias de nuevo y si quieres decir algo ya para despedirte de la gente que nos está viendo y la que nos va a ver a futuro pues nada que muchísimas gracias a los que han estado presentes luego muchísimas gracias a los que nos ven luego a futuro y que como tú decías para mí es un placer divulgar y divulgo de verdad de corazón porque me gusta y disfruto mucho para mí por supuesto no es un sufrimiento llevar a cabo mi entrenamiento y mi alimentación saludable y me gustaría que cada vez más personas cada uno en su medida cada uno decide en qué medida entrena o come de forma saludable no hay que llevar todo al extremo pero me gusta que la gente lo diga también de tal forma que le haga más feliz y no se lleve a cabo el entrenamiento o la dieta o este tipo de cosas a modo de sufrimiento yo creo que también lo digo en el libro yo lo que quiero es que la gente disfrute un poquito más de cuidarse también hoy que disfruten nuestros deportistas y nada cualquier cosita como digo de verdad que dejen preguntas y yo encantada fenomenal pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo y seguiremos hablando y seguro que nos volvemos a ver Paloma gracias por todo un placer adiós adiós Gracias por ver el video.